Yopal Empresarial, ciudad región con río, joven, justa y todos trabajando. Hoy es 20 de febrero y la Secretaría Privada, la Alcaldía y todo su equipo se trasladan al parque central de la ciudad de Yopal. Con nosotros el secretario privado del alcalde John Jairo Torres Torres, alcalde de los yopaleños, el doctor Carlos Cárdenas Ortiz. Doctor Carlos Cárdenas Ortiz, importante jornada democrática y cumplimiento al programa de gobierno del señor alcalde de los yopaleños, John Jairo Torres Torres. Gracias, muy buenos días para todos los televidentes, para todos los yopaleños. Invitarlos a que se acerquen hoy que inicia esta jornada de alcalde JJ al parque. El alcalde John Jairo Torres va a estar en todos los parques de la ciudad, va a estar en los corregimientos, va a estar en diferentes sitios con su secretaría de despacho, con sus entes descentralizados, el IDURI, el IDRI, la S-Salud, Yopal, la empresa de actitud alcantarillado, atendiendo a la comunidad. La comunidad ya no tiene que ir a la alcaldía. El alcalde John Jairo Torres va a la ciudadanía para atender las diferentes inquietudes, peticiones, solicitudes, trámites que tengan que hacer a la alcaldía. Y posteriormente se va a extender esta estrategia del alcalde John Jairo Torres a todos los entes nacionales que hacen presencia en nuestro municipio. Por ejemplo, la Registraduría Nacional del Estado Civil. Qué bueno que también acoja esta invitación y puedan nuestros ciudadanos acudir fácilmente a acceder, a hacer una copia de su cédula de ciudadanía, a un duplicado, perdón, a que puedan acceder a la copia del registro civil, porque él ha notado en las visitas que hace, no solamente en la alcaldía, sino en la gobernación, en las entidades nacionales que hacen presencia aquí en Yopal, que hay mucha congestión, que hay muchas filas de personas. Y eso es lo que él quiere tratar de darle pronta y eficazmente respuesta a la ciudadanía. Qué bueno que el Instituto Colombiano de Estado Familiar haga presencia en estas jornadas. Qué bueno que lo haga la Policía Nacional, el Ejército Nacional, para que pueda ayudar a definir rápidamente la situación militar de nuestros yopaleños. Qué bueno que venga también el INVIAS para que dé a conocer lo que está haciendo aquí en Yopal en su competencia. Qué bueno que esté también aquí las otras entidades, por ejemplo, como el SENA, donde le explique a los yopaleños de frente y de la mano con la comunidad los diferentes programas que tiene para los yopaleños, para que se capaciten. Esta es la estrategia de nuestro alcalde de Yopal, pensando y dándole prioridad. Él dice, le debo todo a mi gente, a mi pueblo, y por supuesto al pueblo, tengo que cumplirle hoy con mis funciones como alcalde de Yopal.